A las dos y media de la madrugada, la policía recibió la primera llamada. Un hombre de 59 años fue arrollado en la calle 15 y la avenida 7 del noroeste de Miami. La víctima fue encontrada sobre el pavimento. Los bomberos de Miami lo declararon muerto en el lugar. Parece que el peatón se había acabado de bajar de lo que es la acera cuando fue atropellado por el vehículo que iba hacia el norte en la 7 avenida. El hecho ocurrió frente a Camilo's House. El vehículo responsable huyó de la escena. La policía tiene pocos detalles del carro. Sospecha que se trata de un Hyundai que sufrió daños tras impactar a la víctima. Este vehículo tiene que tener daños en la parte delantera, en la parte del pasajero. Horas después, en el área de La Pata ocurrió otro incidente similar. Un hombre también fue arrollado luego de bajar de la acera para cruzar la calle. El vehículo responsable tampoco se detuvo. Tiene un golpe grande fuerte en la cabeza. Tiene el hombro prácticamente salido para afuera. La pierna derecha la tiene bien desbaratada. Se quejaba mucho de la pierna derecha. La víctima quedó mal herida sobre la calle. En el lugar estaba un bastón usado aparentemente por el hombre. Los testigos aseguran que su hijo llegó minutos después y fue quien alertó a las autoridades sobre el incidente. No se ha manejado el carro. A lo mejor cuando él nos diga, a lo mejor si lo vio o algo, puede ser posible que alguien nos ayude a encontrar el carro ese porque lo golpeó bien fuerte y por poco lo mata. El área fue acordonada por la policía mientras investigaban el hecho. El hombre fue llevado al hospital Jackson por los bomberos de Miami. Bien, y el hijo de la víctima me dijo que se llamaba José Alfonso Romero y como les decía, está siendo intervenido. La policía continúa investigando estos dos casos. Ha pedido a la comunidad que si tiene algún detalle que pueda ayudar con esta investigación, pues se comunique con ellos. Incluso pueda hacerlo de forma anónima. Es lo que tengo en vivo. Soy Dorisera Alvarado, Noticias 23, Univisión. Noticias 23, Univisión. Noticias 24, Univisión. Son del wishmus. No, no. ClarosHealth. Noticias 23, Univisión. Noticias 23, Univisión. Está bien. Estbre. complete.